¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mami! Te amo mami, sí, te estás haciendo pipí, discúlpame Me toca ejercicio porque, ajá, que endurece las piernas, hay que trabajar mucho Si el clima está, ya les voy a decir que hay sol, pero no, es que hace calor Me puse estos leves, chicos Ahora falta, por supuesto, el skin class, ya me lavé la carita, todo, todo súper cool Lo importante es que te lavas la cara, mi chino, o sea, si no te has lavado la cara de ahorita, por favor, y te me lavas ese rostro, pues ajá Tú quieres ser joven a larga duración, entonces, por favor, mantén tu skin class Pero bueno, nada más, vamos a hidratarnos la carita así Con estos deditos, recuerden hacerse así No hay mucho que hacer, la verdad, así que lavar ropa, cosas de amor de casa Editar unos videos, que tengo que subirles por Instagram Que si no me siguen, por favor, vayan a seguirnos gratis Les recomiendo este peine, si consiguen uno así, lo van a amar, créanme Recuerden cuando se peinen, las puntas, hacia arriba, poco a poco Si no es fácil, es espectacular Voy a hacer un poquitico Voy a colocar esto, que se acuerda Esto me lo regaló mi mamá hermosa, preciosa Así que, ¿quién no tuvo esto? Por favor, comenten aquí abajo, quién de ustedes tuvo esto O sea, yo lo amo ¿Cómo? Ya, disculpen, problemas técnicos Ah, no, vale ¿Qué es esto, de verdad? Tips importante, no se coloquen esto cuando te hagan collar Ay, no, ya me estresé ¿Qué es esto? O sea, de verdad Yo no sé si es porque ya está como estirado Creo que este fue una... Sí Es transparente y está más apretadito Vamos a ver Oh my god No puede ser, ¿verdad? ¿Ven que es perfecto? O sea, porque se pone todo el cabello para allá atrás Se ve espectacular Pueden andar así con el cabello suelto Por ahí, por la vida Y el cabello va a estar para allá atrás Si no, vienen los cabellos y se ponen Una colita Muchito así como este Como quieran verse bonita Chin Me lo hago así porque se va a mover un minuto Y ahora que hay Listo, Calypso Vamos a hacer ejercicios Vamos a poner un suelota Vamos a sacar Glúteo, glúteo, glúteo Niña, discúlpame Mi gorda Mami, me estás pidiendo ir para el baño Nomás se emocionó toda Con mi... Está haciendo vlogs Entonces, bueno, estoy un poco lenta Niña, ven Vamos a hacer pipí Aquí, pipí, pupú Pipí, pupú Pipí, pupú Pipí, pupú Disculpen, eso no lo pueden ver Vean el cielo Mi gorda, bueno, lo tenía asomado Disculpen, disculpen, de verdad Yo la saco súper temprano Pero, hoy Sabe un poquito tarde Ella sabe cuando lo tengo que limpiar Jajaja, miren ahí Están viendo Eh, por favor, no vean la niña O de limpiarle las patitas A ella no le gusta que le limpie las patitas O sea, ama que le limpie su cosita Su cuerpo Pero, odia lo que es las patas No La cara Es que ella sabe que no le gusta que le limpie la carita La carita Muy bien, amor Muy bien Me hice ahorita Dos huevitos ahorita Porque es al Himalaya De pimienta Así, mis huevitos Así, huevititos Así, huevititos A mi mamá que me hace en el sopa Me hace a la heredita Tengo que hacer Me hago así Mi huevito Mi camisito Mi panisito ¡Vam! Esta es la de Bungie Esta es la de Bungie Esta es la de Bungie La de Bungie Vos ven el Ferrari, viste Jajaja Bueno, vamos a entrenar Porque ajá Parece una doña A figura de serie ¡Se recibe! La niña hermosa Mi amor Me puede entrenar Una rica banana Para Potá Potá ¿Aló? Ya te he pasado a venir Una llamada de maduro Banana No me convence ¿Banana? Banana Creo que tengo una sopa en la nevera Así que creo que la voy a poner a hervir El truquito es Después de sacar la sopa de la nevera Le ponen un poquito de agua Y un poco de sal Ponerla a hervir Patatas Y ya después ¡Nyami nyami! Pero comerse la sopa Calentada en el microondas Nada más No Les puede caer mal Miren La sopa rica ¿Lo ven? Listo Ok Hice un concierto ahí Ustedes saben en vivo Jajaja Un splash Porque mi amor Yo voy a estar perfumada A lavar ropa Que por cierto voy a lavar ropa ahorita Déjenme entonces organizar todo mi estudio Rapidito ¿Verdad? 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 esta todo limpio, huele rico bueno lo voy a hacer un cafecito cafecito con su barra de paita de manzanas pero y el platito, te lo tienes que llevar con todo yo lo quiero así ¿qué? ¿por qué? ¿por qué destrozas todo Dani? bueno, ¿qué tal? pruébalo tengo miedo está buenísimo este está mejor, ¿verdad? 100% ¡sí! tengo una cesta de ropa es cuando lavan, se paran la ropa o no o meten toda esa vaina silla yo soy maniática tengo que poner literal ropa blanca, ropa de color a veces si es solamente jeans las sábanas, obviamente aparte las toallas aparte todo muy como que estoy casi terminando de lavar la ropita me preparé esto divino fresita con banana y crema chantilly mmm se va tan bueno tengo que hacer unas cositas trabajar y todo eso y nada tengo que ponerme también a editar y nada vamos a ver cuando le subo este vlog fue mucho tiempo bueno, ya voy adelante un poquito en la computadora ahorita me estoy haciendo unas ricas arepitas con ¡tieglito! oh my god tengo que echarle mayonesa porque ajá si no, no me sabe igual así me puedo bajito algunas veces como saludable otras veces no tanto pero bueno dependiendo mi estado de ánimo, la verdad sé que como más saludable que comida chatarra ya comiense chatarra como antes ni de vaina o sea, ya me repugna de hecho ni siquiera la estoy haciendo frita la arepa como una creo que vaina y le doy otra pero o sea son grandes pero flaquitas porque amo una arepa así flaquita así crunch me encanta Miss Timmy estoy contenta porque parece mentira que ya hoy finalicé este vlog y no saben la felicidad que me da esto ya inicié esto de los vlogs o sea por eso digo que el tiempo es perfecto y saben que en un momento exacto y literal uno tiene que hacer las cosas ya casi me voy a ir a dormir son casi las 10 de la noche espero que les haya gustado este vlog no me voy a encadenar más los quiero muchísimo, muchísimo los amo, los amadoras los extrañé estoy feliz porque regresé a mi canal de YouTube así que nada regálenme muchos likes suscríbanse a mi canal aquí abajo compartan este video chismén chismén dígale a todo el mundo que me sé en vlogs porque mi visita viene con todo que eso es una mejor versión los amo mua 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 mua